A todos ustedes que nos ven y nos escuchan en este instante, gracias por acompañarnos con motivo del 40 aniversario de la Ibero Torreón. Estamos en momentos en donde está la entrevista presente, los valores humanos en las materias de integración universitaria o del área de reflexión, y pues estamos entrevistando, platicando sobre todo, charlando con egresados de la universidad, y para este instante toca platicar con nuestro amigo Servando Rodríguez, mejor conocido por nosotros y en la comunidad como Chemao, a quien agradezco que nos acompañe y que nos conceda estos minutos. Chemao, amigo, un gran abrazo. Igualmente, amigo, un gusto estar aquí contigo y con ustedes para dialogar, y pues muy agradecido con la oportunidad que me dan para, pues para charlar, charlar, y bueno, feliz amigo. Gracias. ¿Por qué no nos das los datos generales, tus generales, tu nombre, la carrera de la que egresaste? ¿En qué momento de tu vida profesional te encuentras en este instante? Claro. Mi nombre es Servando Rodríguez García. Estudié aquí en la Ibero del 2003 al 2009. La licenciatura que cursé fue Relaciones Industriales, y bueno, actualmente llevo seis años trabajando en la universidad. Previamente trabajé siete años en la Escuela Carlos Pereira, nuestro colegio hermano, y pues la verdad es que me encuentro en un momento muy bonito porque, pues, formo parte del equipo de deportes aquí en la universidad, y es una área a través de la cual, pues, puedo ser instrumento para que muchos jóvenes puedan, pues, encontrar más sentido a su vida desde el deporte. Ajá, ajá. Estoy muy, muy, muy feliz de pertenecer a esta área, y por otro lado, de pertenecer a esta casa de estudios que en su momento me dio mucho, y bueno, ahora me siento muy afortunado por devolverle también mucho, ¿no? A través de mi presencia y, bueno, de los proyectos que comparto con el equipo. Ajá, ajá. Chemao, ¿cómo, cómo vives, cómo reconoces estos, estos valores que detectamos que sabemos desde la universidad? ¿Cómo los vives en tu vida profesional? En tu área de deportes, en este caso. Claro. Bueno, primero los vivo de primera instancia con, con el equipo. Yo soy parte de un equipo de cuatro personas que trabajamos en el área y, bueno, yo permanentemente me siento muy invitado a ser instrumento para que ellos disfruten mucho de su presencia aquí en el área de deportes. Me siento invitado a escucharles, me siento invitado a acompañarles para que ellos puedan crecer a través de, de sus encomiendas y su misión en particular. Y de primera instancia, así encarno, encarno estos valores. En una segunda instancia, me siento muy invitado a ser instrumento para que los y las deportistas puedan encontrar a través del deporte un espacio para encontrarse consigo mismas y consigo mismos y también para encontrar en su experiencia de equipo una experiencia de solidaridad y de vida en comunidad. Que son dos valores que en lo personal yo coincido plenamente con ellos, que, que bueno, que lo siento en, en mi interior, eh, y, y donde creo que, eh, que el deporte se vuelve como un escenario espectacular para poder cultivarlos. Eh, yo creo que en esa instancia, ahí veo encarnados esos valores. Eh, también, eh, como, como un tercer punto, también creo que cultivar el valor de la pasión a través del deporte, me parece que es algo con lo cual yo conecto mucho y me gusta mucho generar espacios para que los chavos y las chavas cultiven ese valor y también lo puedan compartir. Entonces, eh, creo que el ser consciente de que formo parte de un equipo que a su vez es un solo cuerpo para poder acompañar a chavos y por otra parte, el ser consciente de que soy instrumento para que chavos y chavas encuentren mayor sentido a la vida a través del deporte, pues se vuelven dos escenarios para mi formidables para encarnar los valores en los cuales yo creo y y que y que a su vez son muy humanos y y también van muy a la mano de un sentido de justicia social que perseguimos aquí en la universidad. Así es, así es. A lo largo de nuestra trayectoria, de nuestra trayectoria por la vida, tomamos decisiones. Estas decisiones de valor humano, eh, de ética, eh, a las que nos hemos enfrentado, ¿te acuerdas de algún momento en particular en donde una decisión de valor tuya, eh, te situó como un, 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 en un lugar importante al haber tomado esa decisión, el haber decidido? Sí, bueno, esa decisión fue en el dos mil dieciséis, eh, yo estaba terminando un ciclo de siete años en la, en nuestro colegio hermano, en la Pereira, siete años donde fui plenamente feliz, plenamente feliz, donde creo que, pues, reconocí en mí un sujeto para, para poder, pues, sumarme a esta construcción de un mundo más justo, más humano, eh, y, y bueno, la verdad es que en, en ese año yo tenía muchas posibilidades de seguir creciendo en nuestro colegio hermano, eh, pero a la parte también sentía una necesidad de encontrarme con nuestra región desde otra plataforma educativa, y decidí terminar mi ciclo en, en la Pereira, en nuestro colegio hermano, y emprender un nuevo camino, eh, acá en la universidad, lo cual para mí fue difícil, porque fue dejar amigos, amigas, un ambiente que ya tenía, pues, perfectamente, digamos, ya, ya lo conocía, eh, donde conocía, eh, donde conocía todos los procesos, donde tenía muchísimas posibilidades de crecimiento, en todos los sentidos, y opté por el misterio, o sea, por entrar al misterio, por, por descubrir nuevos caminos, y bueno, a final de cuentas, eh, pues, ahora estoy aquí, y me siento muy contento, porque en estos seis años, eh, he ido reconociendo, eh, que, que, bueno, que he podido descubrir el mundo desde otra ventana, eh, y que me he encontrado con gente que no pensé que me encontraría, y que ha acompañado muchos jóvenes que no pensé que conocería, y, y esa decisión para mí fue, fue difícil, pero por otro lado, fue, fue, desde mi punto de vista, muy sabia, y muy de Dios, porque, pues, ahora he disfrutado del, de, de la vida desde otro rincón, entonces, eh, creo que esa decisión para mí fue muy importante, y, y bueno, me permite también como reconocer que así habrá decisiones en la vida en un futuro, eh, eh, para, pues, para poder seguir creciendo y evolucionando. Chemao, eh, este modelo de la universidad, eh, estos valores que nosotros como estudiantes abrevamos en las materias, sobre todo del área de integración, del área de reflexión universitaria, ¿crees que es importante el que los jóvenes, eh, obtengan o refuercen estos valores por una necesidad social? Lo has comentado, lo has dejado entre líneas, pero lo quiero escuchar de manera más, más, más directa. ¿Crees que es importante contribuir de esta manera con nuestros estudiantes? Sí, sin duda, sin duda es muy importante, porque bueno, primero vivimos en un país donde hay más de cincuenta y cinco millones de pobres, este, y de pobreza extrema, en un país donde hay altos índices de desigualdad, eh, altos índices de feminicidios, altos índices de, de carencia en servicios públicos, eh, donde hay un rezago educativo muy, muy fuerte, y por otro lado, donde también hay una noción de éxito, eh, sumamente nociva y peligrosa, eh, donde el éxito se basa más en el tener que en el ser, y, y en ese sentido vivimos en un contexto con, con demasiado ruido, y el hecho de que nuestros jóvenes puedan ser parte de materias de, de reflexión universitaria, y puedan participar en experiencias de formación integral, me parece que es muy valioso, porque es cultivar la conciencia en un mundo donde hay mucho ruido, donde hay muchas tentaciones, muchas trampas, y entonces esta formación se vuelve muy, muy, muy pertinente, eh, reconociendo que quizá en el corto plazo no pueda ser tangible, pero en el largo plazo sí pueda ser así. Entonces, eh, pienso que es muy, muy pertinente que sean parte de esta experiencia de formación, de reflexión universitaria, eh, y también creo que también es muy pertinente que nosotros como universidad podamos generar plataformas, eh, de experiencias donde puedan los muchachos vivir crisis acompañados, para que puedan descubrir, pues, ese sentido de vida que todos anulamos. Así es. Chema, o antes de cerrar la entrevista, ¿recuerdas alguna anécdota, un comentario, una imagen, un recuerdo vívido, emocionante, bonito, bello, que te haya quedado por el paso como estudiante en la universidad, y preferentemente en estas materias del orden del del valor humano? ¿Te acuerdas de algo anecdótico? Bueno, en lo que respecta a materias, recuerdo una materia, ahí creo que era matrimonio, con el, con el, con un compañero laico, creo que se apellidaba Casas. Ajá, el ingeniero Casas. Creo que es el ingeniero Casas, de lentes, este, alto, y, y él, en una clase nos hablaba de, de cuánto vale la vida en matrimonio, ¿no? O sea, cuánto, cuánto era de descensa, cuánto era de luz, de teléfono, de agua, de gas. Entonces, fue interesante, o sea, como darnos cuenta que en aquel entonces, en el 2006, 2005, más o menos necesitábamos 25 mil pesos para vivir una vida digna, ¿no? O sea, en una, una casa donde viviéramos dos personas. Me hizo interesante, como para, en ese entonces dimensioné de, de, que estábamos como, como hablando, y supuse que, que era una responsabilidad de dos, ¿no? Y, y bueno, lo recuerdo como una muy buena anécdota, yo creo, fue como una clase que se me quedó muy grabada, este, y por otro lado, también, el haber como participado en la realización de un congreso nacional, que en ese entonces se llamaba ANERI, Asociación Nacional de Estudiantes de Relaciones Industriales, y que fue un, una experiencia muy comunitaria, porque fuimos más de 25 alumnos y alumnas que nos unimos para hacer un evento extraordinario, ¿no? Como creo que ha habido pocos en, en esta, en esta historia de 40 años, y de ahí, pues la verdad es que encarnamos muchos muchos valores humanos, y, y, y también, pues una cultura de convivencia muy bonita, y yo creo que son dos anécdotas, ¿no? Que, que me llevo bastante, este, y te agradezco, y que pues también me han hecho parte de lo que soy, en especial la segunda. Chema, observando Rodríguez, te agradezco mucho el espacio, la agenda, eres un personaje reconocido por toda la comunidad, y con mucho trabajo, así que es bien valioso el que nos hayas obsequiado estos minutos para platicar y compartir con todos y todas, y te agradezco de verdad, hermano, que, que, que nos, que nos hayas prestado un poquito este, este espacio. Gracias, amigo, por permitirme estar aquí contigo, eh, también ser parte de esta experiencia, y bueno, pues con el gusto de, de recordar y de resignificar. Muchas gracias. Y para todos y todas quienes nos escuchan en este momento, y con el motivo, el 40 aniversario de la Ibero Torreón, les agradecemos también su presencia, trabajo colaborativo con la oficina de egresados, y del área de reflexión de la Ibero Torreón. Hasta la vista, y muchas gracias. Gracias, Chemao.